muy buenos días a todos bienvenidos a este nuevo vídeo del canal mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo en primer lugar decirte que si estás empezando a ver este esta pequeña miniserie sobre estafas de brokers sobre malas prácticas pues decirte que esta es la parte 2 que existe un vídeo previo en el que bueno te recomiendo que pases te lo voy a dejar por aquí arriba para que puedas llegar a él fácilmente y luego te vuelves rápidamente a ver esta segunda parte más que nada porque va a haber conceptos que vas a entender hay conceptos que creo que están muy bien explicados y que bueno te van a dar una base lógica para entender el razonamiento que vamos a explicar en esta segunda que vamos yo creo que sin duda a algunos de vosotros os va a sorprender vamos a hablar de conceptos que no os van a contar por ahí ni en cursos de bolsa ni en libros ni en ningún lado estas cosas pues como digo una alguien que ha trabajado pues en el lado oscuro que suelo decir a veces un poco de broma que ha trabajado en el mundo del brokerage en algunos pues se suelen hacer unas prácticas bastante abusivas que por suerte los reguladores ya están tratando de evitar pero que bueno que al caso no de la publicidad que ha salido recientemente de invertir en acciones de amazon pues he querido compartir con vosotros como os digo muchísimas gracias a todas las personas que habéis visto el primer vídeo estamos ya cerca de las 5.000 visualizaciones siento algo comentarios bueno pues por desgracia eso lo que denota es que muchísima gente se ha visto tentada por esta publicidad por estas bueno por estas cosas malas que a veces hacen determinadas empresas y lo que vamos a tratar de hacer con estos vídeos es tratar de evitarlo y darte pues un golpe de realidad que bueno como creo que ya intuías pues nadie regala nada no te vas a hacer multimillonario de invertir 200 euros ni muchísimo menos y bueno pues te voy a explicar cómo se hace y como las empresas pues suelen pillar a clientes que son expertos pero con toda la buena fe pues se dejan un poco embaucar no por estos cantos de sirena de grandes rentabilidades como os digo si estás viendo este vídeo probablemente sea primero por curiosidad pues porque te ha llegado publicidad similar segundo pues porque te ha gustado te ha salido en recomendados de youtube que por lo tanto pues te invito también y que en el caso de que te ocurra o que llegues a publicidad de este estilo la desechas completamente y luego pues por último como digo siempre pues personas que habéis invertido personas que a lo mejor pues habéis llegado incluso a perder 200 250 euros o cantidades más grandes en cosas así que os voy a tratar de explicar cómo evitarlos no para para el futuro como os digo de normal no solemos encontrar publicidad de este estilo ya empezamos mal pensar que la bolsa nadie te va a regalar nada y ya empezamos con gana dinero te hablan de amazon utilizan muy bien el tema de los logos no que sea naranja como la imagen corporativa de la empresa utilizan pues un poquito está bueno esta serigrafía no sabría cómo decirlo no pero que ya mentalmente lo que suele hacer es que entiendas o que te pueda parecer que esto pues viene relacionado por la marca y que por lo tanto pues tiene cierta seguridad que lo que nos van a explicar en el día de hoy lo que o lo que vamos a comprar pues que no es fraudulento o que no tal y que no va a haber ningún ningún problema no porque porque estos logos pues nos parecen reconocibles como digo no enseño ningún link no voy a señalar a ninguna empresa más que nada pues porque bueno me parece que tiene un componente también complejo en cuanto a nivel de de protección no es decir mía personal en cuanto a decir oye yo no quiero señalar a ninguna empresa yo lo que vengo a es a explicaros lo que pasa por detrás creo que no me compete a mí que compete pues a comisión nacionales del mercado de valores de los países hacer este tipo de cosas y que bueno que ojalá que desaparezcan pero como digo pues por desgracia hay mucha información que no puedo enseñar el que le interese por privado ya sabéis que me podéis escribir que me podéis preguntar que tenéis el twitter el linkedin youtube los comentarios lo que queráis pero bueno que por un poco también de ley de protección de datos y de algunas cosas que he estado leyendo pues no no puedo enseñar o no puedo desvelar todas este tipo de cosas y desde aquí pues os pido un poco de disculpas por ese aspecto no y vamos a tratar de llegar aunque sea el límite para que no haya ningún problema ni conmigo ni con estas empresas no porque porque bueno sólo faltaba que encima de estar destapando todos estos problemas encima te caiga un problema vale bien dicho esto estas páginas suelen tener algo muy recurrente no que es el tema de que tú pongas una cantidad le des a calcular y que automáticamente te salgan las ganancias potenciales descubre tus ganancias potenciales a corto plazo en máximo dos meses esto me parece una barbaridad me parece vamos que se está saltando desde idoneidad desde conveniencia ley mifid o sea esto se lo está saltando vamos por por todos lados aquí sin ningún tipo de criterio te multiplican por dos y te dicen que esto es lo que vas a ganar en dos meses porque pues porque aquí hay un excel que multiplica por dos y te lo pone aquí esto es una barbaridad esto lo único que está haciendo es que tú pues pongas ahí tu cantidad le des a calcular y digas ostras cuánto voy a ganar mentira o sea ya os digo ya que esto va a ser un número tan tan aleatorio que va a dar igual es que nadie y encima en dos meses porque en dos meses y no en uno y porque no en tres bueno para que veáis un poco que el criterio que hay detrás de estas páginas es nulo inexistente y que lo único que está tratando de hacer es embaucar a gente que quiere ganar 250 euros en dos meses descartarlo vale y como os digo vuelven a utilizar algo inteligente en cuanto a marketing que son los colores de amazon para que tú sigas pensando que tiene relación y que te sientas seguro con con los pasos que vas a realizar adelante vale aquí fijaros invertir en amazon acciones de amazon esto es lo que me parece una barbaridad porque no se cortan a la hora de decir que son acciones ahora vamos a explicar en qué estamos invirtiendo pero no estoy comprando acciones y menos no voy a comprar acciones de amazon que valen unos tres mil dólares por 200 me han llegado algunos comentarios relacionados con que si son acciones fraccionarias olvidaros estos son derivados financieros punto final vale y de hecho os voy a desvelar también que yo he dejado mis datos en una de estas páginas web he dejado que me llamen tengo fragmentos de esas conversaciones grabadas pues porque me pareció interesante me he estado informando y sí que es verdad que no puedo compartirlo con vosotros pero creo que os voy a dar o que voy a por lo menos transmitiros algún algunas de las reflexiones que yo he sacado de todo esto y desde el punto de vista de una persona que no controla nada el mercado financiero lo más probable es que yo hubiese invertido porque te lo revisten de tal forma te esconden tantísimo en qué estás invirtiendo que al final dices bueno pues no lo veo nada mal y esto es lo que vamos a tratar de desvelar en el día de hoy y por qué desde mi punto de vista si eres un inversor retail pues te tienes que alejar de todo esto no porque vamos al final no tiene ni pies ni cabeza aquí pues nos nos plantean no nueva publicidad en la cual pues nombre apellido email teléfono el teléfono obviamente para que te llamen y que te aprieten aquí es lo más importante insistimos los colores naranja relacionados con amazon lo de siempre y aquí nos hacen pues la típica reflexión en la cual pues busca un punto de dolor que es la de todas esas oportunidades pasadas en las cuales pues hemos podido ganar dinero y no lo hemos hecho pues porque no pues porque no tuvimos tiempo porque no lo hicimos bien o porque no sabíamos y nos dicen que amazon va a ser pues esa empresa que nos va a sacar un poco de la vida que tenemos y nos vamos a hacer multimillonarios mentira y esto es lo importante aquí es donde yo quería llegar y aquí es donde pues bueno aquí ya esto se empieza a desmoronar y nos explican así pues qué tiene que hacer si quiere invertir una pequeña cantidad en amazon claro porque yo ahora mismo estoy pensando ostras que amazon vale 3000 dólares y me están diciendo que con 200 250 dólares ya puedo comprar algo o sea ya puedo comprar algo que vale como casi 15 veces más cómo es posible y si una acción de amazon cuesta más de 1700 dólares como sabéis bueno esta publicidad imaginaros desde cuándo está tratando de engañar a gente 1700 dólares o sea si está 3000 pues imaginaros todo este periodo de tiempo esta publicidad ha estado rodando por ahí y nos ha molestado ni siquiera en actualizarlo pero bueno dejando fuera inversores con menos capital pero hay una fórmula ojo una fórmula mágica que le permitirá invertir incluso desde tan solo 250 euros un reciente desarrollo de las plataformas de trading online en su búsqueda para aumentar su base de usuarios inversores nos proporciona la capacidad de comprar una fracción de cualquier acción mayor como las de amazon netflix disney lo que sea esto no es ninguna fórmula mágica esto se llama derivado financiero y esto se llama apalancamiento aquí te lo vuelven a revestir de fracción te lo vuelven a revestir de que estás comprando la acción mentira ahora lo vamos a explicar vale esta palabra no es real insisto co héctor como lo sabes como no es una acción fraccionaria os lo explico porque he llamado a estas empresas he tenido la oportunidad de hablar con ellas he tenido la oportunidad de hacer preguntas incómodas y al final como ha terminado esta conversación colgándome porque saben que una persona que entiende de mercados financieros jamás va a invertir en este tipo de cosas a quién van pues a aquella persona a la que le dices yo quiero invertir en amazon x dinero vale perfecto pase por aquí regístrese meta el dinero y piérdalo y no os perdáis el final del vídeo porque creo que os va a sorprender un poco pero bueno esto lo ahora ahora lo veremos vale donde voy es que al principio entendáis que no estoy comprando una acción que es lo que estoy comprando estoy comprando un contrato por diferencias esto como digo en el vídeo anterior en la parte 1 ya lo tenéis explicado por eso os recomendaba que fueseis a verlo que sepáis muy bien que es un contrato por diferencia que es un instrumento un derivado financiero que permite realizar operaciones sobre los movimientos de los precios ojo sobre los movimientos de los precios no implica en ningún caso que yo esté comprando ese activo sin poseer el activo subyacente y vuelvo a insistir porque no son acciones fraccionarias que me habéis puesto en los comentarios las acciones fraccionarias se deben de guardar en algún banco en alguna institución es decir esos son anotaciones pero aquí no aquí no hay ningún banco en el cual yo esté depositando esas acciones esos activos que tengo esto se trata de un broker sencillito en el cual yo pongo dinero y lo que estoy comerciando es con él contratos por diferencia como digo los cfds contratos por diferencia productos con apalancamiento implícito que significa implícito que aunque tú no te quieras apalancar el producto lleva apalancamiento y el apalancamiento de normal suele ser 1 a 20 es decir que por cada euro que tú tienes depositado te puedes apalancar por 20 tu capacidad de compras de 20 veces más si yo tengo mil euros en una cuenta voy a poder comprar hasta por valor de 20.000 y dices bueno doctor esto es positivo bueno positivo si estás ganando porque se te multiplica todo por 20 pero también negativo porque a lo mejor con un movimiento de un 5% ya estoy perdiendo el 100% de mi dinero porque se multiplica por 20 como veis por lo tanto ojo y aquí esto es muy interesante porque la conversación que tuve con este con este con este broker o con estos comerciales o con quien fuera lo interesante es que era que me decía que un apalancamiento 120 era lo normal no perdona lo normal no si es que esto en un test de conveniencia de idoneidad de cualquier entidad financiera regulada y con las cosas bien explicadas y bien hechas ni siquiera te dejan casi ni apalancarte por dos y te están diciendo aquí que para un inversor que no tiene ni puñetera idea ya se apalanque por 20 esto para qué es pues obviamente para que el cliente pierda dinero y luego os explicaré por qué por qué les interesa a determinados brokers que su cliente pierda dinero cuando a lo mejor podrías pensar no si es que lo mejor es que ganen dinero y que cada vez tengan más y que cada vez operen más bueno luego lo vamos a explicar por lo tanto el efecto del apalancamiento será multiplicar la cuantía de las ganancias de las posiciones pero también de las pérdidas hasta disculpa aquí faltará hasta un mínimo conocido como garantía o margen que es el mínimo requerido luego lo explicaremos y en el vídeo anterior lo tenéis también por si queréis volver entonces este es el ejemplo clásico y aquí es donde se ven aquí es donde todo se cae se cae por tierra porque no tiene ninguna lógica entonces fijaros si yo tengo una acción de amazon que vale 3000 dólares y me pide una inversión de 200 dólares si yo hago simple y llanamente la división me aparece que tengo un apalancamiento de 15 15 significa que mis ganancias y mis pérdidas se van a multiplicar por 15 es decir si amazon en el día de hoy o mañana o pasado en esta semana cuando sea se mueve un 5% que es algo bastante normal en una acción tecnológica y se está yendo en mi contra mi resultado final va a ser la multiplicación de este 5% por mi apalancamiento es decir que de esos 200 dólares que yo he invertido el 75% se va a esfumar en cosa de dos o tres días y ya ese dinero ya no lo vais a recuperar se entiende esto esto es súper importante y diréis bueno Héctor insisto porque todo este tipo de brokers y todo este tipo de entidades hacen esto y os lo voy a explicar con un ejemplo que se entiende bien como digo esto se trata de brokers que suelen estar registrados o que suelen estar en países aquí quizá no se ve chipre que estará por aquí o si por aquí estará chipre más o menos toda esta zona de aquí que suelen estar en estonia letonia lituania que también hay algunos que suelen estar pues por holanda en algunas islas del reino unido y suelen ser brokers que residen unos países que primero por temas fiscales tienen muchísimas ventajas y en segundo lugar porque las regulaciones que hay en aquellos países son son muy laxas es decir que no hay ningún problema para que estos brokers pues puedan operar y puedan tener estas ofertas de inversión saltándose muchísimas de las regulaciones que hay en países pues como en españa por ejemplo entonces de normar estos brokers suele tener una matriz broker que suele llamarse global markets como os digo esta parte de global markets son las que suelen estar en chipre suelen estar en estonia suelen estar en países en los cuales la regulación es bastante laxa y luego lo que tienen en países pues por ejemplo como en españa son filiales o lo que se conoce como y ve o introducing broker que lo que son son meros brazos comerciales entonces este brazo comercial es el que luego capta a personas como tú y como yo para que inviertan y dejen su dinero se abran cuentas este dinero que tú te están comercializando o que esta persona o el no sé la empresa que te está enviando esa publicidad que hemos visto al principio del vídeo no es tu broker tu broker realmente es lo que es el es el global market esto es un mero comercial un mero comercial que en el momento en el que tú te abres una cuenta y depositas tus 200 dólares se deposita automáticamente en el global market que es la empresa que está en chipre o en estonia o donde sea que por motivos fiscales gana más dinero de todos tus ingresos y que hace toda esta estructura que hace un ibe pues un nivel lo que hace es cobrar por cada cuenta de x dinero que acaba de conseguir para este broker como si fuera una red de afiliados punto final claro pero qué ocurre que aquí me habéis estado diciendo mucho en los comentarios que en este tipo de empresas te suelen regalar pues unas 5 o unas 10 operaciones gratuitas o operaciones sin riesgo qué significa esto existe un concepto en el cual y vuelvo a existir yo esto lo sé porque he trabajado viendo cosas de brokers que no me gustan mucho y porque conozco amigos del sector y porque tengo pues bueno al final contactos en determinados sitios y hablando con ellos pues puedo llegar a tener esta información si no no sería así estos brokers exigen que para que ellos paguen una comisión a sus comerciales de equis cantidades suele ser a lo mejor del 25 50 por ciento es decir de tus 200 dólares de ingreso ellos le pagan a lo mejor 100 dólares a este broker o a este intermediario a este introducción broker pero con una condición tiene que existir un volumen mínimo negociado entonces estos que son muy listos son los que te dicen no yo te regalo cinco posiciones o yo te regalo diez operaciones o las que sean gratuitas protegidas para que para que tú te sientas cómodo hagas las operaciones y ellos puedan decirle al broker global oye mi cliente ya ha hecho las operaciones mínimas que aquí me que aquí me estás exigiendo para que yo pueda cobrar y en el momento en que tú las haces a lo mejor ellos sí que te devuelven el dinero pero ese dinero de dónde viene de las comisiones que se están llevando de tu depósito veis un poco la estructura es decir es bastante rebuscada pero ni más ni menos tú depositas el dinero no lo estás depositando ni muchísimo menos en la empresa de la persona que te está llamando lo estás depositando en el global markets que como digo estará en chipre estonia o en cualquier país con una tributación bajísima y con unas regulaciones para brokers mínimas este ibe necesita que tú realices un mínimo de operaciones por eso te llaman y te dicen que harás muy muy buena opción para invertir aquí para invertir allá para que tú las hagas algunos lo rebuscan incluso más y te dicen que son operaciones gratuitas o operaciones sin riesgo para que tú las hagas ellos puedan verificarte a ti o activarte que es la palabra que se utiliza un poco para engañar pero ni estás activando ni nada no estás haciendo ni muchísimo menos nada y lo que buscan es simplemente decirle a su global market a aquella entidad que les va a pagar a ellos que tú como cliente ya has activado esa cuenta ya estás operativo y que por lo tanto les realicen el pago de esa comisión que han pactado previamente porque por el hecho de que han conseguido que tú te abras una cuenta y estés operando pues esto es lo que hay detrás ni más ni menos por eso os explicáis un poco el tema de que nunca te digan pues qué empresa es realmente que te digan el tema de las operaciones que te insistan para operar y ahora es donde viene un poco toda la clave y es decir qué gana realmente un broker creéis que un broker gana simplemente de las comisiones no y por si alguien no se ha enterado se lo vuelvo a poner aquí no de qué gana dinero un broker pues muy sencillo gana bueno primero dejadme dejadme que voy a explicar una cosa previa pero que lo vais a entender existen distintos tipos de brokers unos son lo que se conoce como market maker los segundos STP y los terceros SN qué significa esto estos dos son muy similares pero estos son los más abundantes y estos son los que te suelen robar toda la pasta y lo explicamos un broker market maker que viene a ser el 90 bueno no voy a decir el 99 pero el 95% de todos los brokers que se publicitan en internet para que te abras una cuenta con ellos lo que buscan es única y exclusivamente que tú ingreses capital porque ellos son la contrapartida qué significa esto de ser contrapartida el broker quien actúa como contraparte de la operación asegurando una liquidez disponibilidad permanente aunque esa operación le suponga un beneficio o una pérdida esto que veis aquí market maker significa que funciona exactamente igual que una casa de apuestas una casa de apuestas implica lo siguiente es que cuando tú ganas una apuesta es el broker que pierde dinero y cuando tú pierdes una apuesta es el broker o la casa de apuestas la que gana dinero pues esto es exactamente igual funciona la metodología exactamente igual tú cuando pierdes 200 dólares de invertir en acciones o pseudo acciones de amazon es el broker el que está ganando ese dinero por lo tanto qué es lo que más les interesa personas que no tienen ni puñetera idea personas que están operando todo el día y personas que no paran de ingresar dinero para que para ellos tener para ganar más ni muchísimo menos estos brokers no o sea te van a decir que todo es gratuito que tiene unas comisiones bajísimas porque ahí no está su dinero su dinero está en dártelo todo mascadito para que tú le des al botón de comprar o vender con un CFD hiper apalancado y que tus pérdidas sean rápidas y grandes ¿para qué? para que sus ganancias sean rápidas y grandes también entonces como digo un broker market maker crean un mercado interno es decir ellos son la contrapartida es como si hacéis una apuesta contra mí pues yo soy la contrapartida yo soy de quien os tenéis que preocupar de que no quiebre porque si vosotros ganáis yo os pago pero a mí que es lo que me interesa que tú pierdas porque voy a ganar yo ese dinero luego hay otro tipo de brokers que son lo que se conocen STP y ECN que son desde mi punto de vista los buenos los que tocan que son aquellos que van a buscar liquidez a grandes bancos y que las órdenes se ejecutan pues sin ninguna intervención manual que van a mercado un mercado real un mercado que en algunos casos o como debería ¿no? que están regulados pero principalmente el mercado de los CFD como digo siempre es un mercado OTC over the counter es decir que no está regulado por lo tanto si a ti un día te dicen que has perdido 300 dólares o 300 euros en acciones de Amazon eso es un contrato privado que tienes tú con un broker que a saber dónde está por lo tanto ¿a quién te vas a quejar? ese dinero no te lo van a devolver sin embargo si tú estás invirtiendo con un broker STP o con un broker ECN comprando acciones de verdad del Santander y esa acción del Santander no ha tocado el precio que a ti te están diciendo tú puedes ir perfectamente al gráfico del BME a la oficina de protección del consumidor del BME y decir hola buenos días esta operación no está bien no está bien liquidada no está bien hecha por lo tanto devuélvanme mi dinero y probablemente te lo devuelvan en un plazo de unos 15 días pero en este caso no ¿entendéis un poco todo el concepto? sé que es muchísima información sé que bueno que quizá alguno está bastante sorprendido si habéis llegado hasta el final del vídeo siento ser tan claro siento deciros que en bolsa nadie regala nada pero bueno esta es la verdad también lo suelo decir el que quiera creerme perfecto el que no quiera creerme no pasa nada bajo su responsabilidad pero bueno yo creo que también es un poco interesante ¿no? el hecho de rascar el hecho de explicar las cosas como son desde mi experiencia desde lo que yo conozco y bueno pues espero que haya sido bastante ilustrativo todo este vídeo por favor tened cuidado donde ponéis el dinero tened cuidado con los productos que estéis invirtiendo informaros mucho ante la duda siempre buscad un asesor financiero alguien que os pueda ayudar si tenéis dudas también particulares pues como digo me podéis escribir por Twitter por LinkedIn ya muchos lo hacéis dejadme comentarios de vuestra experiencia de qué es lo que os ha podido llegar ¿no? un poco información para poder hacer nuevos vídeos si queréis que hablemos de algo muy concreto también podéis registraros en Rankia donde bueno hacemos también algunos artículos muy interesantes sobre todos estos conceptos y sin duda pues bueno espero que os haya podido aportar muchísimo si es así si te gusta si quieres apoyar un poquito el canal te puedes suscribir por mi parte es un placer tenerte en equipo en la comunidad y bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias!